¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy SuperSonyNazuma y estamos aquí ante un episodio de Pixelmon Universe y esa serie ultra épico fantástica en el que nos salen legendarios, nos salen signys no los podemos atrapar, ni siquiera en la vida los podemos atrapar nos viene gente rara que se colocan donde quieren y nos ponen números extraños que tampoco entendemos porque están ahí. En fin ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En el anterior episodio estuvimos haciendo muchísimas, pero que muchísimas cosas en la cual, bueno, pues estuve mirando la zonita de allí que estaba Gerard, el arqueólogo mira, ¿cómo está aquí? El Megadian Shishime del anterior episodio. Este capítulo que lo estoy grabando, justamente a continuación del anterior. Así que me aburro mucho en casa a veces. Bueno, pues estuve mirando lo de Gerard, que nos estuvo contando que hay una especie de ruinas que han salido ahí misteriosamente y que ¿Cómo lo digo? Van a investigar para ver que no hay nada porque se ve que no hay nada, pero se dice que es preocupante a saber lo que puede haber ahí. Y después de eso poquitas cosas más hicimos. Estuvimos lo que es mirando algunos Pokémon intentando conseguir algo y este episodio nos lo vamos a dedicar entero a Minear ¿Vale? A Minear porque necesitamos materiales Así que nos vamos a llevar la mesa de crafteo Todo esto nos lo vamos a dejar aquí. No podemos hacer... Tenemos algo de madera, tenemos antorchas, carbón, podemos picar, pico... Ufff, deberíamos de llevarnos algo más Deberíamos de llevarnos algo más de madera, más que nada por si las moscas Ah, también estuvimos atrapando tres nuevos, bueno, tres no, dos nuevos Pokémon Ojalá hubieran sido tres, pero no, fueron dos Atrapamos un Starly que no me dejaba hablar con Geralt y como era muy por culero, pues lo atrapamos Y un Corphys de tipo agua que no va a venir bien para tener un buen equilibrio en el equipo Así que ya está, todo está dicho y nos vamos a minar ¿Vale? Vamos a coger, vamos a dejar aquí buenas cosas Tenemos tiempo para... Esto, vale, los Bunguri los vamos a dejar aquí Tenemos 31 Bunguri Así que... Guay, guay, ah, y sí, también Conseguimos El... Ahora no me va a enseñar el nombre El Bunguri amarillo Que nos va a venir súper bien para poder atrapar Atrapar, no, pero bueno, sí, para atrapar también Para hacer Super Balls, no Ultra Balls, Ultra Balls Alá, el Sacker, el no me voy a tener que atacar Venga, patada baja de todo ¿Qué tipo es Sacker? ¿Qué tipo he dicho? ¿Verdad? Entusiasmo Mira, a veces echo de menos que no haya... El Turbo, quiero el Turbo de los emuladores Alá Consumo de... Vaya, mira Quiero irme Vámonos Vámonos, que no tengo ni ganas de enfrentarme a él No eres Saini, ¿no? Yo ya escribo Saini donde no hay... Como que me jode Vale, eh... Sobre la cuiva, podemos coger la que estaba aquí abajo Que era donde hemos estado mineando Pero vamos a coger otra Que descubrimos en el anterior episodio Que tiene mejor pinta en Bunguri verde Tampoco lo necesito Tenerlo esenciales, ¿para qué quieras más? Eh... Por aquí vimos una cueva Que nos viene genial Para minerar Eh... Carbono no nos va a faltar, ¿eh? Eso está claro Eso es un... Bon shit ¿Sabes de qué regenerar? No la creo, ¿no? ¿Un Mega Audino? Se ha metido una cueva, ¿no? Es un Mega Audino, tío Es un Mega Audino, tío Sí, sí, es un Mega... A ver... Sí, sí... Uh, qué chulo Mega Audino Qué chulo Opa Eh... Sí, pero aquí no tiene pinta de callar nada Vale, aquí tenemos lava Si hay lava Eh... Hay hierro Si hay lava, es buena señal Siempre que hay lava Tenemos en cuenta de que siempre hay cositas buenas Vamos a coger... Vamos a abrir esto Y vamos a coger esto de aquí Que el hierro, mira Me acuerdo que me tiré un puto episodio Buscando hierro Y me tiré bastante Encima no conseguí el hierro Y no conseguí un shiny Vale, hay más, hay más, hay más, hay más Cosas que esto no vamos a tapar Eh... No estaréis viendo seguramente Voy a poner la antorcha Vamos a poner la antorcha, hombre Ay, así ves mejor todo A ver, seguramente si pico para abajo desde aquí Encuentro algo Más que nada, por lo que digo, si hay lava Habrá cosas buenas Así que como no nos va a faltar de esto Vamos para abajo A veces me entran ganas de meterme en el mod del minimapa Porque con el mod del minimapa me dice donde hay Justamente, pues... Los sitios estos Donde hay minas y todas estas cosas ¿Qué es esto? ¿Diamante? No, no, no esto es diamante No, esto creo que es cristal delante Sí, es cristal, mira, perfecto Cueva Vale, cunistum Es lo que podemos utilizar para las bases Así que vamos a coger el horno Que no lo hemos traído Pero sí me trae de una mesa de clasteo, perfecto Un odino, creo que haya quedado un odino Vamos a ver Vamos a ver Necesito piedra Necesito piedra Para hacer el horno Y con el horno Vamos a hacer algo de hierro Necesitamos tres, así que vamos a hacernos tres Vale, no tengo... Esto no sé qué osos de esto Sí, eso y eso No tengo carro por detrás Eh... no, la zanahora con la zanahora lo quiero hacer, por favor Vale, esto sí lo vamos a necesitar Y aquí hay más Sí Y si escucha el odino aún Bueno, voy a dar para bueno Esto lo vamos a aplicar o esto lo vamos a necesitar En un futuro, no sé para qué, pero lo vamos a necesitar Ok Debido de meterme también el mod del backpack De la mochila Es que... es lo que digo, esta serie me salió de la nada Así que... me faltan cosas aún Por poner O sea, es que en el anterior episodio dije De si quería el pack de mods Para... lo que sea Vale, eh... esto aquí Por si queréis jugarlo vosotros también Y aún no tengo en plan completo porque estoy metiéndolos poco a poco Ahí estamos Tenemos... IRT Así que lo bueno es que aquí no tenemos que preocupar de los creepers ni nada Venga, uno... El resto era el bauxite Creo que se me va a bauxite Eh... ¿Dónde está? Aquí Me viene de bauxita, sí, bauxite Ok Así que vamos a coger esto Vamos a caerlo por aquí Vale Ay... Eh... No, no estoy viendo nada Yo tampoco vosotros, tranquilo Nos cargamos el geodoo y atamos el culo Me hace la cámara de pixelmon, es súper genial Combate a ciega Bien Y el 11 Y... Bueno Eh... Eh... Ok, esta cosa va a ser que es bueno Mira, esto lo va a coger Para... Por si tenemos que hacer más picos Pues... Estoy escuchando un... No sé siquiera eso Creo que es un zubat Eh... Lo este Para poder hacer los... Las bases Porque no digo, no van a hacer más falta para esto que para otra cosa Ok... Y RT, perfecto Para esto lo vamos a coger con este Bien Bien Y más... Y el gubat Es un gubat Que chulo Venga, vamos a coger esto rápido Vamos a hacer pico de hierro, si tampoco Pico de hierro va a ir mucho mejor que todo esto Y tenemos que hacer también más... Más... Uy, que susto más del igle En serio, los diseños a veces me encantan Ay, me ha atacado el igle Ah... Vale, no podemos... Joder... Venga, eh... Empata de abajo Venga, a ver con tu lequito Uff... Voy a poner ahora el colfi Porque con el colfi Me lo vamos a cargar mucho mejor Venga, muchas gracias Coger... Tierra... Tierra estéril ¿Qué es eso? Bueno, vamos a coger pausite Todo esto lo vamos a cargar en un futuro Vale, más hierrete Diamante también lo podemos conseguir Vale, diamante solo sirve aquí para lo que es Minecraft Empland No sirve para mucha cosa Vale, eh... Tenemos aquí roca, vamos a tapar esta agua Más que da para coger la ore Vale, ¿cuándo están? Tenemos doce de esto y catorce de esto Eh... Aquí... Llega el final del juego Que no me lo creo Pero bueno Tiene que llegar a más, tiene que llegar a más Yo no me creo Que aquí llegue la cueva Tiene que haber más Se veía muy buena Ya estamos a coger abajo esto Vamos a pecar más rápido con esto Mira, aquí va un sitio Va un sitio Que por cierto, os tengo que comentar una cosita Que... He estado viendo últimamente bastante En plan... Eh... Últimamente estoy viendo por aquí Por este... En Youtube y todo esto sobre todo Que la gente está jugando de nuevo al Minecraft En plan... A... Como es que ha llegado de nuevo A resurgir este juego Si... Casi nadie jugaba allá Se tiraban todo en el Fortnite Y olvidaron el Minecraft Y olvidaron el Minecraft Yo sé que PewDiePie El... No sé quién es Todo... Obviamente... Eh... Le dio por subir Minecraft de nuevo Y la gente está que no cagaba con el Minecraft Ahora... Me hace muchísima gracia En plan... Nadie lo juega Y cuando ven a alguien Así famosito Jugarlo... Ya lo juegan todos Que... Me podéis decir A mí también, sí Pero yo llevo jugando Minecraft A un... Desde que... Desde el Fortnite Que yo Fortnite jugué Lo que viste en mi canal Y... Poco más Un juego que no... No me gusta No me llama No me llama ni un poco Me refiero a un juego como este Que en el que te puede entretener mucho Mira... Tafiro Tafiro si lo vamos a coger Porque esto nos tiene que servir para algo Eh... Hostia... Esto tiene que estar vangulado Digo yo, ¿no? La tierra... No tiene que estar aquí Porque sí Verdad Tengo miedo Vale, minuto 12 Pues lo que digo Que... No sé cómo cargan la gente Le ha dado de nuevo Pues bueno, en Minecraft A ver... Que está bien Porque en Minecraft Yo entre vosotros y yo Minecraft me parece un buen juego En plan... De creación de juego indie Me parece un juego genial Que... Se ha merecido el apoyo que ha tenido Porque en plan... Un juego que está cuidado Si... No tanto de... En plan que lo compré Microsoft Pero... Ya me entendé Que está bastante bien Y... Y... Me da bien que vamos abajo Abajo del todo Y no voy a encontrar ni una cueva más No... No tiene pinta, eh Bueno... Vamos para arriba ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! No... Vale... Vamos a buscar por arriba ¡Seguramente hay más cuevas con esta! ¡Vámonos para arriba! Vamos a ver También tenemos que buscar El tema de los Pokémon Vale... En Goobath estaría guay Pero... No sé... Cada vez es por mí Cuanto más abajo vayamos Mejor ¿Qué cojones ahora es esto? Muy rápido está Pichando esto Silicio, es verdad A ver si esto es de arriba Vamos a ver ¡Oh, un Ghastly! ¡Oh, el troll! ¡El troll! ¡No! ¡Hostia! Tenemos una Pokeball ¡El troll! Trollete, vente para acá, por Dios ¿Dónde que podamos hacerle algo? ¡Ole, Corfi! ¡Me cago en la puta Corfi! ¡Ah, vale! Que se ha hecho maldicido Venga, si lo podemos trabajar Tenemos solo un intento Si... Si el elijito se queda ¡Toma ya! Tenemos al troll Toda la serie sale el puto troll ¿Cómo puedo poner el mote? Quiero ponerle un mote Voy a ponerle un mote Ghastly Aquí ¡Ja, ja, ja, ja! El troll Madre mía En toda mi serie está Un Ghastly está ¡Oh, Dios mío! ¿Tú vas a estar? La última serie que grabé de Pokémon Bueno Que grabé la... La que cancelé allí Porque sí Que de esto no he podido hablar con vosotros Porque no sé No sé si contarlo No contarlo Pero vamos Que a mí me da igual Con tal Lo que tampoco No era Un rapete cósmico Aquí podemos Cargo Cosita Perfecto Si alguno se preguntase En plan Si le gustó la serie de Pokémon Que estamos subiendo La de plata Sousilver Tuve que cancelarla Porque tuve problemas Con... Bueno, problemas ¿Cómo lo diría? Diferencia O sea ¿Qué me siento de diferencia Con la que creo Mira ayer Con la que invito el juego Y claro Pues... No me apetecía Pues subir Esa serie Más que nada Porque no quería Me iba a sentir Incómodo grabándola Y... ¿Para qué? ¿Verdad, Judo? Pues nada Prefiri cancelarla Y seguramente En algún futuro Subiré otra serie Eso está claro Más que nada Porque después de este tiempo Que he estado Sin subir nada Quiero subir bastantes cosas Que ya sabéis El motivo de mi ausencia Siempre lo digo Aunque no suba Vídeos Siempre subo Eso es Posiblemente Ahora lo voy a coger Aunque siempre Este desactivado En plan Que no esté muy activo En el canal Y todo esto Es por siempre El motivo de siempre En plan Me aburro a veces De estos problemas De estas cosas De estas cosas Hace el oído sordo Pero el que hará yo no Pues chupa Así que A la mierda Pero bueno Este es tope Este es tope Eso está claro Este es tope Y estamos minutos 16 El capítulo de minería En el que estamos hablando Vosotros y yo Cosa que no sea Ya sabéis Vale Oh un aaron Que bonito Oh Un aaron Que bonito Y Mazdafilo Que luego tengo que mirar Para que sirve esto Tenemos que mirar Tenemos que mirar Popopopom Popopopom Popopom Vale Vale Yo creo que si Vamos a salir Vamos a salir de aquí Bien A menos para el tema De pokémon Si todo esto Mata un tiempo Tranquilico Que cojones Esto Bueno Me está faltando Yo sé que Hablando Lo que estaba diciendo Que Lo que tengo De la serie De pokémon Como he dicho Que es Pronto Voy a subir Otra serie La tengo ya Planeada Y todo Solo que Claro Ahora mismo La está subiendo Todo el mundo Y no sé Si subiendo Porque fue Una vez Que subí No quiero meterlo Pero Os lo voy a contar Fue una vez Que subí Una serie Que no me acuerdo Cual era Pero la estaba subiendo También Fologor ¿Sabes? Y Cuando la subí Ya me vinieron Diciendo Mira Eso es una Mindshaft Ah no Mira Me vinieron diciendo Que me estaba Copiando de él En plan Porque él lo estaba subiendo Yo lo estaba subiendo En plan Pues claro Esas cosas Quieras o no Te quedas diciendo Y era que Que no vamos a hacer Más palos Eso es lo primero Vale Tenemos 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 mucho Ok ¿Cómo tenemos? 30 de bolsita 30 de hierro Gold Ore No sé qué son Rubí Zafiro Y esmeralda Que no tenemos Vale Estoy viendo oro Cosas que vamos a dejar Uff Si Digle 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 Eh Dineo Y dilobar el agua Vale No pasa nada Vale Esto Lo podemos pagar Uff Y Digle 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 Vale A tomar por culo Uff Abajo Y ahí abajo Vamos a hacernos Un poco más Dig Pico Digle 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 Coño Si me Me estoy yendo Lo que estoy yendo Madre mía Es que se me pasa Rapidísimo Grabar Pixelmon O sea Porque tengo Decapítulos Grabados Y acumulados A veces A veces A veces Pero Si Si Se me pasa Muy volando Porque me pongo Aquí A hablar Y todo eso Y Ok Vamos a ver Necesitamos Bowsite ¿No? La mesa de crafteo Si La vamos a poner Ahora viene Unito aquí Y Con uno Tenemos Un, dos, tres Venga Que se haga Y seguimos Hay hierro Aquí y oro Así que si tenemos hierro Y tenemos oro Eh Fácil Un poco Se va a acabar Se va a acabar Bueno Si tenemos aquí Hay aquí una Mindshaft Una piedra a fuego Que es lo que es Eso Ay Vamos a tener Muchos materiales No nos van a hacer Falta de nada A menos Durante un tiempo Que nos llegamos De minar de nuevo Que yo me acuerdo De mi antigua serie Cuando la grababa Que Conseguí diamantes A siempre Estábamos minando Como Un capítulo Como el de ahora Y Estaba Conseguí diamantes Y yo fui tan Genial Que piqué Para abajo Y Ni que me la lava Perdí Lo perdí Todo Lo perdí Todo Fue un capítulo Muy feo Y tú Ah Que cuidado Que Ahora tenemos que tener cuidado Porque no quiero perder Nada Vale Aquí tenemos esto Ahora lo vamos a mirar Vamos a coger El oro El oro Lo va a hacer bien Para lo que sea Para algo Seguirá el oro Digley Digley Vamos a coger esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Para nena Digley Es que no Es que no Mucho Digley 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 Y al Digley Que te fuiste Digley 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 Eh Ok Estamos en la Mesa ¿Mesa se llama este sitio? ¿Mesa? Creo que sí Eh No sé La No Que son las mazmorras Estas de Minecraft Ok Y sin problema Podemos subir De nuevo Vamos a poner antorcha Porque ahora que ya estemos Ahora No vuelve a pisar Nuestro Sítio Aunque pongo Vaya Vale Hay otro aro Bien bonito Mira Ah Y también una cosa A la próxima Que me salga un shiny Y me dejo Voy a coger Que el tipo Y me pone una Porque es bueno Que la otra Me quede mala Aunque no lo use Aunque no lo use Solo por tenerlo Lo voy a coger Solo por tenerlo Y ya está Porque no voy a dejar Que se me escapa otro shiny Me pongo una ultra Y con la ultra La otra Pues yo atropo bien Si no, no O la master Me pongo una master Y ya está Y a un poco Que no se usa Pero al menos Lo tenemos Vamos a ver Cogemos esto Antorchete El gol sobre Es que no se para que sirve Así que Ahí voy Dios Dile Minuto 22 Tengo que tener En cuenta El tiempo El 25 Minuto 25 Pues cortamos Como siempre Venga Ya le he hecho Golpi Y la tierra estéril Que cojones La tierra estéril Ah coño Que no he dicho Lo de la serie Coño Es que lo digo Se me va Se me va Que digo Lo que estaba diciendo Que a veces me trae ganas De subirla Pero no puedo Por lo del tema De copia de fuego O cosas Que a mi me da igual Lo que diga la gente Ya sabéis Pero Para tener que Me ha contado Con tanto A esa gente Pues como Que no Que me apetendría Subir Pixel Mod Y va a decir Si claro Pixel Eh Pokémon Iberia Porque me enteré De que lo sacaron Hace poco Llego un juego Que le he hecho Llego hace tiempo Y me enteré De que ha salido Full En plan Que está completo Así que Me gustaría Poder jugarlo Mis amigos Me han dicho Que lo juegue Que vale la pena Y Posiblemente Lo haga Posiblemente Lo haga Así No sé Cuando Mirad Mirad Lo que tenemos Un fósil Un fósil Fósil Antiguo Olé Pues ya tenemos Que hacer la máquina Y estoy Full Full Semillas de remolacha Y de calabaza Estas no las vamos a llevar Si Todo esto No las vamos a llevar Diegla Diegla Tierra tenemos Y roca también Las matitas No las llevamos Las semillas Me las voy a llevar Las de remolacha Venga porque eso es comida Y eso nos va a venir Super bien Eso no lo dejaba Esto lo dejaba A mí también Eso aquí Y Ya está Ok Vamos para aquí ahora Mira O no Vale Un minutito más Y no Vamos a dejar Ah madre Vamos a dejarlo ya por aquí Yo creo que ya para el siguiente Iremos a caso Y vamos a dedicarlo a atrapar Voy a atraparme en la herida Con lo que tenemos Yo creo que ya podemos atrapar Hasta Hasta esto Podemos atrapar En la herida Es decir Super y Ultra Porque Ultra Ya tenemos al lado este Se estaban haciendo Y super Tenemos poco este Pero vamos Que roca poco Pues si Vamos a dejar por ahí No digo Capítulo entretenido Yo me he entendido Bastante Se me pasa volando Grabando Pixar Se me pasa volando El tiempo Pero mucho Y lo que es eso Es que no me canso Para nada De grabar Así que Eso está genial Porque llevaba muchísimo tiempo Sin sentir esto A la hora de grabar una serie Porque a mi siempre Me he cansado Al poco tiempo Y he dejado de subirla Por pereza ya Y no sé Vamos a ver Diglett Es que no puedo parar De picar No puedo parar Ok, ok Cogemos esto Cogemos esto Y ya por ahí Tiene un bizcocho Y no sé Vale Hostia ¿Esto lo puedo picar? No creo que salga Hostia Mata con sí Vale De que a nivel A ver Ibe bien A ver si Que no lo voy a cargar Oh Vamos a intentar ir muy mejor Vale Vámonos Y ya está Tenemos palos Vamos a coger esto Para Despedirnos Y aquí Nos vamos a despedir Ya en el siguiente capítulo Pues iremos para casa Y estaremos haciendo cosas De Pixelmon Yo creo que con lo que tenemos ya Hasta dentro de un tío No nos va a hacer falta Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio de Pixelmon Ha sido muy Hoy ha sido más de Pixelmon Más que ha sido más de Minecraft Que Pixelmon Las cosas como son Porque hemos estado picando Pero bueno Un episodio de dedicar minería Nunca está mal Así que dicho lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Me gustase que dejase un like Un comentario Lo que queráis Si no estáis suscritos Al canal Me invitaría a que estéis suscritos Porque así crecemos Y somos pues Una familia más grande Entre comillas Y poquito caso más Así que nada Espero que os haya gustado Que nos vemos Hasta el próximo episodio Que suba Un saludo Y hasta la próxima Adiós